Escondida por los rincones Temerosa que alguien la vea Platicaba con los ratones La pobre muñeca fea Un bracito ya se le rompió Su carita está llena de hollín Y al sentirse olvidada lloró Lagrimitas de hacer rin Muñequita le dijo el ratón Ya no llores tontita No tienes razón Gracias por ver el video